El decinoctavo encuentro nacional deportivo de los colegios de estudios científicos y tecnológicos tiene como sede a la ciudad de Jalapa y se ponen en marcha el lunes 21 del presente a las 17.30 horas en el estadio Heriberto Jaracorona, como lo informa el ingeniero Javier Baizabal Cordero, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz. Muchas gracias Ariel por invitarme aquí a TV Más. Bien, el 21 de noviembre nuevamente tenemos la sede del Encuentro Deportivo Nacional CECITES 2022, donde acudirán 27 estados de la República Mexicana, 28 con Veracruz y esperamos la participación de 1.560 atletas aquí en Jalapa, Veracruz. 21 de noviembre, 17.30 horas en el estadio Jalapeño es la inauguración. Para RTV Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz.